Música Mira, me la voy a jugar, chicos. Vamos a jugar, vamos a salir con una madera controlando. ¡Oh, coraje! Va en buen camino. Ahí, va bien. Música Bueno, hola, señora. Es mi madre. Fue con pique que le dio, fue con pique. Ah, ras. Por debajo. Ay, madre. Es un momento de concentración, señores. Se le da la bola. Que no le te anda la bola. Ay. 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 ¡Ahí va Vicente! ¡Uh! Uno. Dos. Y es un golpe. Sí, que es un golpe. Muy bien Manuel, muy bien. Que se quede en Grimm, venga. Ahí va bien. Muy bien, Manu. Ahí voy. ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Fenomenal! ¡Ahí va! ¡Ahí va, vamos! ¡P LAN MÁRICA! ¡Ahí va, vamos! ¡Áła! All I do is whistle...